Dile adiós a la crisis. Llegó el verdadero Black Friday. Cocina en Durama Cadiz. 4 millas. Precio bomba 164. Replicador en Durama RI 480. Con tecnología inverter. Precio bomba 522. Smart TV. Durama 4K. 43 pulgadas. Precio bomba 466. La mejor compra en un solo lugar. Visítanos en todas nuestras agencias. Tenemos cantidades limitadas.